¿Qué es la situación de Venezuela? Que data incluso vinculada a nuestro patricio, Juan Pablo Duarte. Siempre hay una reciprocidad, un afecto entre el pueblo dominicano y el pueblo venezolano porque fue la nación que acogió a nuestro padre de la patria. Entonces en los últimos años hemos visto y de manera ya más puntual con esta administración del presidente Luis Abinader que el tema de las relaciones diplomáticas entrando en ambos países pues se ha ido definitivamente, ha quedado digamos en el limbo. En un contexto recordarles que en 2019 ambos países rompieron relaciones digamos diplomáticas en ese contexto porque Dominicana no tiene embajador en Venezuela desde esa fecha. Sí había la sede consular diplomática que había personal allá acreditado pero no ha sido un embajador porque las relaciones diplomáticas entre ambos estados pues se rompieron cuando el presidente Danilo Medina no reconoció la victoria de Nicolás Maduro en 2019. En esos comisos que fueron bastante cuestionados incluso yo podría decir casi parecido a los de ahora aunque ahora fueron mucho más cuestionados porque hay una evidencia de lo que ocurrió con las actas en el año 2019 pues eso no pudo ser. La oposición en este sentido en este caso sí pudo tener digamos un mecanismo para validar más lo que ha ocurrido en las urnas. Entonces Estados Unidos también ha establecido sanciones a Venezuela en términos económicos y por ende los estados tienen prohibiciones de hacer transacciones económicas con ese país. Ustedes saben lo que ocurre cuando Estados Unidos dispone esas sanciones diplomáticas y el caso más palpable es el caso de Cuba. Ustedes saben todo lo que ha vivido el pueblo cubano por el tema del bloqueo económico que le tiene Estados Unidos. Es un poco parecido lo que ocurre con Venezuela. Entonces a solicitud de Estados Unidos recordarle porque estoy haciendo una cronología para que la gente pueda tener un poquito de contexto. Se decidió la incautación de una aeronave vinculada a Nicolás Maduro que el gobierno de Venezuela ha dicho que es un avión del gobierno venezolano pero que República Dominicana ha informado que ese avión no está a nombre del gobierno venezolano y sino a nombre de una empresa. Y los Estados Unidos la vinculan a Nicolás Maduro y que de hecho hay un segundo avión en esas mismas condiciones en el aeropuerto de Origüero retenido a solicitud de Estados Unidos y que está vinculado también a Nicolás Maduro. Ese contexto ha provocado en un primer momento que Diosdado Cabello, el ministro de Interior, pero también el presidente o directivo, digamos así, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es la voz cantante en ese contexto y es quien ha dado rueda de prensa porque tienen rueda de prensa todos los días. De hecho recuerdo a mis colegas venezolanos que me comentaban en el caso de Hugo Chávez, que ya eso es tradición. Hugo Chávez comenzaba con una rueda de prensa que tú sabías cuándo comenzaba pero no sabía cuándo terminaba y que los periodistas tenían que estar ahí pendiente a cualquier cosa porque él podía decir cualquier cosa. Nicolás Maduro y su equipo han tenido esas mismas líneas, se han mantenido conversando con el pueblo venezolano. En tener toda la televisión pública para ellos, todos los medios de comunicación y hay una rueda de prensa constante. ¿Qué ha hecho Diosdado Cabello en esas dos recientes ruedas de prensa? Bueno, la primera, decirle a Luis Abinader, los agajaron en la bajadita porque incautaron el avión y se lo entregaron a Estados Unidos por el tema de la solicitud de cooperación internacional. Entonces ayer se hizo bastante viral en las redes sociales porque Diosdado Cabello volvió a hablarle al presidente Luis Abinader, pero en este caso lo hizo incluso en tono insultante, digamos así denigrante porque le decía incluso al presidente Luis Abinader que República Dominicana no tiene moral. Es decir, en pocas palabras le dijo mala paga a República Dominicana. Eso fue lo que le dijo Diosdado Cabello. Le dijo paga mala paga porque todo el que entendió ese contexto lo sabe así. Pero quiero compartir con ustedes esas declaraciones que él dio en esa rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, que ahí estaban todos los directivos y todo el mundo aplaudiéndole, respecto a lo que él considera cómo opera el presidente dominicano a los intereses de los Estados Unidos y cómo también está cobrando una deuda que establece que República Dominicana tiene con Venezuela. Vamos a poner ese contexto de lo que dijo ayer el ministro de Interior Diosdado Cabello. Con el tema del avión, segundo avión, bueno, nos han robado muchas cosas, muchas cosas. Entre ellos dos aviones al menos, pero han impedido que muchos aviones nuestros hagan su trabajo humanitario en el mundo. Nos han robado el oro, nos han robado ciclos, nos han robado monómeros, nos han robado todas las cuentas de Venezuela en el extranjero. La disfrutan pequeños grupos, le dan una miseria, una partecita a los mercenarios, Leopoldo López, María Corina, Guaidó, Vecchio, Molaski, Ledesma. Pero es la costumbre del imperialismo. ¿A quién puede extrañar que el imperialismo robe a los pueblos? ¿Sabe quién se hace el papel de tonto? Los gobiernos que creen que Estados Unidos nunca le va a hacer, el imperialismo le va a hacer algo a ellos. Por ejemplo, quien gobierna la República Dominicana. Papel de estúpido. Papel de estúpido. Después salieron ahí que responderle a Venezuela. Pague primero los 350 millones de dólares a Binader que le debe a Venezuela en petróleo yo, para que tú tengas moral para hablar del pueblo de Venezuela. 350 millones de dólares nos debe República Dominicana. Así es muy fácil, eso fue lo que hizo el de Paraguay. Que nos debe 300 millones. Inmediatamente surgió un documento entre Juanito Alimaña, Juan Guaidó, y un primo del presidente donde la deuda la condonaban. Pero ellos se cobraron una comisión por condonar la deuda. Pero no te extrañe que lo que está buscando este señor Abinader es eso, que viniera después el Mundo González de Presidente Imaginario, María Corina de Presidente Imaginario. Yo, como tú te expresaste a favor mío, condono tu deuda. No, paga, Maula. Págale a Venezuela, para que tengas moral para hablar. Venezuela tiene moral para hablar porque no tenemos rabo de paja con nadie. Con nadie tenemos rabo de paja. No le debemos favores a ningún gobierno. No le debemos favores ni estamos arrodillados ante ningún imperio. Pero, somos libres. Y esa es la tranquilidad de ser libres. Que podemos decir las cosas en cualquier lugar. En base a nuestra conciencia. No en base a lo que nos ordenen. Eso le pasa a algunos. Tristes que tengan una vida de luchadores y terminan, al final de sus días, quedan en evidencia. Con el imperialismo dándole órdenes. Que nos roben un avión. Entonces llegan y ponen en los titulares. Expropiado o no, ¿cómo es? Incautado el avión de Maduro. No, es del pueblo de Venezuela. Es del pueblo de Venezuela. No es de Maduro, ¿eh? Maduro es el presidente de los venezolanos, de todos los venezolanos y los venezolanos. Jefe de Estado. Incautado el avión de Maduro. Qué pena. Paga, Abinader, no seas maula. 350 millones de dólares nos debe. Trata de explicar cómo nos debe y no quieres pagar, pues. Gracias. A mí me faltó hacer la tareita, porque aquí preguntan los muchachos, ¿qué significa maula? Y ayer eso me resonó, pero la gente que conozca la descripción la puede poner en el chat para yo decirle a mis compañeros aquí también edificar al público, pero uno asume que maula es mala paga, porque eso fue lo que le quiso decir, Dios dado cabello. Pero el presidente Luis Abinader, ayer en la semanal, así también como el presidente o el directivo de Refidonza, respondieron a lo que dijo Dios dado cabello respecto a este punto de que le pague la deuda de 300 millones de dólares que tiene la República Dominicana con ese país y que ya ustedes ven el calificativo que Dios dado le puso al presidente Luis Abinader. Vamos a escuchar lo que dijo Abinader ayer en la semanal, así como también el director de Refidonza. Nosotros no hemos comprado medio galón de petróleo a Venezuela desde que soy presidente de la República. No hemos comprado medio galón. Sobre el tema, ya hay esos detalles, aquí está Leonardo, presidente de la refinería dominicana de petróleo, que quizás pueda informar. Gracias. Gracias. Permiso, presidente. Bueno, muchas gracias, presidente, y saludos a todos. Lo primero es que, bajo la presidencia de Luis Abinader, República Dominicana, el Estado Dominicano, no ha importado ni medio galón de petróleo. Número uno. Número dos, de Venezuela. Número dos, la última importación de crudo, de petróleo, se hizo el 12 de diciembre del 2015. Es decir, nosotros llegamos al gobierno en el 20. Y la última importación que se hizo, que fue de productos blancos, que fue de diésel y de jet, fue el 20 de febrero del 2017. De manera que República Dominicana, la última vez que importó, y no fue petróleo, sino productos blancos, fue tres años antes de nosotros asumir la presidencia de la República. Por lo tanto, ni medio galón de petróleo se ha importado desde Venezuela en estas gestiones del presidente Luis Abinader. No, nosotros no hablamos de si se debe o no se debe ni hablamos de otras gestiones. Porque se dijo directamente a Luis Abinader, se señaló. Y entonces estamos respondiendo bajo esta gestión. Ni medio galón de petróleo ni de ningún producto. Pero si el presidente me permite una indiscreción yo la voy a decir. Aquí vino a visitarnos Asdrúbal Chávez, el presidente de PDVSA, hace alrededor de dos años. Y se reunió, vino con una delegación, él era el presidente de PDVSA en ese momento, y vino con un equipo técnico, y se reunió con nosotros, con el equipo técnico de la referencia y con algunos empresarios dominicanos del sector. No llegamos a ningún acuerdo. Luego, yo fui a Venezuela con un equipo técnico, nos reunimos con el presidente de PDVSA y con otros técnicos de allá, y tampoco se llegó a ningún acuerdo. De manera que, por iniciativa de Venezuela, nosotros recibimos aquí al presidente de PDVSA, y luego nosotros fuimos, y en ningún caso se llegó a ningún tipo de acuerdo. Y es cierto, el gobierno dominicano no compra a Venezuela desde hace ya más de tres años. Sin embargo, hay una deuda. Hay una deuda que se remonta al tema de Petro Caribe, que ustedes saben que fue esa negociación o esa petrochequera, como le dicen los venezolanos, y ahora me permito, voy a buscar un tuit de mi colega Katherine Hernández, que es periodista y es periodista venezolana, que hizo ayer un resumen que me parece interesante compartir con ustedes, además de que en el periódico El Caribe también el periodista Martín Polanco había hecho o escribió un artículo hace tres días, no sé si fue que Diosdado vio ese artículo y lo utilizó como evidencia para cobrarle al presidente Luis Abinader, pero en ese momento Martín Polanco decía que la deuda que la República Dominicana tiene con Venezuela específicamente bajo el Acuerdo Pedro Caribe se ha mantenido constante en 54.3 millones de dólares entre el 2020 y julio del 2022, esos datos obtenidos de la Dirección General de Crédito Público, dice Martín, esto representa un porcentaje muy pequeño de la deuda bilateral y del total de la deuda externa dominicana, la falta de interlocutores entre Venezuela ha significado un serio problema y posiblemente a eso se debe que esa deuda esté vigente en estos tiempos. Eso lo dice el artículo de Martín Polanco que lo publicó hace cuatro días el pasado 7 de septiembre, pero voy a buscar ahora un tuit de Katherine Hernández, la periodista Katherine que me parece interesante de resumir lo que habla del gobierno de Venezuela en ese contexto referente a lo de Petro Caribe. Algunas puntualizaciones sobre la deuda Petro Caribe en República Dominicana y Venezuela que Diosdado Cabello reclama al gobierno de Luis Abinader es lo que dice Katherine. En 2015 el gobierno de Danilo Medina compró como Danilo Medina como presidente anunció que logró pagar el 98% de la deuda que tenía con la petrolera venezolana PDVSA por apenas 1.933 millones de dólares. La operación de renegociación de esa deuda duró un año y fue anunciada por el entonces ministro de Hacienda Simón Lizardo. Luego entonces dice fue la transacción de manejo de pasivo más grande de la historia de la República Dominicana. Otro punto de vista dice Katherine fue buena para la República Dominicana pero para Venezuela no fue bueno porque la oposición y la gente de Venezuela lo vio como un regalo. Tercero si bien el precio de la transacción fue beneficioso para la República Dominicana no tanto para Venezuela Maduro solventó su falta de liquidez producto de la caída de sus ingresos de petróleo. Esa negociación se constituyó además en un pago por adelantado pues Petro Caribe desde 2015 contemplaba un financiamiento de hasta 50 mil barriles diarios de crudo y derivado a un plazo de 25 años. Lo que decía Katherine es que aún sé que República Dominicana no le esté pagando a Venezuela está dentro del plazo porque Petro Caribe tiene un plazo de conclusión de 25 años y en ese tiempo no ha pasado 25 años desde ese acuerdo de Petro Caribe es decir que aún así el Luis Sabinader o República Dominicana no está siendo mala paga como está diciendo Diosdado Cabello entonces en ese contexto hay una discrepancia también de los montos porque Venezuela dice 350 millones que ustedes lo están escuchando en pantalla pero República Dominicana reconoce 214 millones de dólares de esa deuda y es a lo que se refería el presidente de PDVSA cuando dijo que a solicitud del gobierno venezolano vino una comisión de Venezuela hablaron del tema y luego fue República Dominicana y no se han podido poner de acuerdo porque hay discrepancia en cuanto al monto es decir que hay una serie de situaciones que si bien como Diosdado lo está utilizando como mecanismo político o de estrategia porque eso le da mucho marketing que algo que está utilizando el gobierno de Maduro y para mí es lamentable verlo en estos tiempos de tu sentarte en televisión nacional ver como un estado tiene a una población y básicamente es que se burlan del pueblo venezolano y eso es una pena y es a los que por ejemplo en República Dominicana y a otros países donde tenemos un sistema democrático que funciona hasta el momento mal que bien pero funciona debemos de evitar que caiga en lo que ha caído Venezuela o sea es una situación de verdad que para los tiempos en que nosotros vivimos uno se extraña de que esto esté ocurriendo en la actualidad o sea se ponen en televisión nacional a burlarse como que todo es una burla y que el imperialismo y que pero al final el pueblo venezolano es el que está sufriendo y que ven que van en contra de una ideología que están en oposición pero los que están en el gobierno de con Maduro la gente que se está abasteciendo de los recursos que el pueblo venezolano está dejando de percibir en estos momentos está sufriendo y lo que representó la oposición en su momento y que ahora con la salida de Edmundo González Urrutia representa digamos un golpe para esa gente que tenía la esperanza de algún cambio y que de alguna manera la oposición está buscando revertir representa también un reto en estos momentos ellos están convocando marchas ahora en España para que se sumen en contra de hacer esa manifestación internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro y es digamos a lo que ellos están apostando en estos momentos sin embargo uno que vive en un estado como República Dominicana y conoce a otros lugares donde el tema donde el pueblo es al final el que se elige a sus ciudadanos y que se respeta la democracia ver que ese tipo de cosas ocurran y que básicamente lo tomen como una burla al pueblo deja mucho entredicho o sea usted ve a Maduro y él sale y tiene como un show como si fuera un artista burlándose de la gente y se pone y que toca y ya o sea Venezuela viviendo una situación que definitivamente es crítica porque en la historia del pueblo venezolano nunca había salido tanta gente de su nación más de 8 millones o cerca de 8 millones de venezolanos hay en el mundo una gente que no tenía cultura de salir de su país entonces eso dice mucho y es a lo que nosotros apostamos a que haya una transformación a que haya un cambio y tiene que salir de los propios venezolanos obviamente y deberán unirse mucho más fuerza para que esto ocurra pero esta situación no debe no debe continuar entonces retomando el aspecto de la deuda es puntualizar lo que han dicho tanto los colegas tanto Katherine Hernández Martín Polanco y así también otros analistas que lo han visto República Dominicana lo tienen pero no es que República Dominicana está haciendo mala paga hay una sanción económica también impuesta a Estados Unidos que imposibilita que el Estado Dominicano pueda incluso pagar esos recursos a PDV o sea hacer esas transacciones económicas y además está y el Estado también podría acogerse a esos aspectos dentro del plazo que el gobierno dijo nosotros no compramos ni medio galón de petróleo aquí no le están diciendo que usted no compró medio galón están diciendo que usted tiene una deuda entonces ahí está también la otra parte el reconocimiento de deuda por parte del Estado porque el Estado es uno no importa quién sea presidente no fue usted no fue el otro hay continuidad de Estado y el Estado Dominicano y en el caso del gobierno de Luis Abinadell ha sido un abanderado de la continuidad del Estado entonces la continuidad no es solo lo bueno la continuidad también es el aspecto negativo y un aspecto que tiene y que tendrá que enfrentar es el tema de la deuda que tiene con Venezuela para que Diosdado Cabello no lo siga enrostrando en la cara y diciendo que el Estado Dominicano es mala paga y que Abinader es un títere por decir una de las palabras que él utilizó en el día de ayer vamos a la pausa y al regreso comentamos otros temas que son también de interés pero Bird Liont los no lo siguen así muy Raúl